Bueno, la Orquesta Sinfónica Provincial es un proyecto del señor prefecto de la provincia de El Oro, el ingeniero Gomo Momeri Sánchez, con el objetivo de unificar a los 14 cantones de la provincia y formar un grupo musical de carácter sinfónico que se llama la Orquesta Sinfónica de El Oro para que tengamos el bien que hacer de hacer la música profesionalmente en la provincia. Estaba pensando seriamente al escuchar esta maravillosa orquesta que está en la parte trasera crear la subsede de nuestra Orquesta Sinfónica en esta que sería la capital musical de la parte alta de la provincia que es la ciudad de Piñas para que de aquí se formen músicos de las diferentes latitudes como Pacha, Saruma, Ortobelo y sería pues en este el colegio de Obigildo Laisa, nuestra subsede académica que también va a unificar y conglomerar a los estudiantes. Sin los alcaldes no podemos hacer el proyecto, de hecho quería felicitar al alcalde de este hermoso cantón porque tiene una orquesta organizada y tienen un conjunto de cámaras y tienen otra orquesta además entonces se han dado pasos significativos a nivel regional, local con respecto a la música pero tenemos que seguir adelante porque no solamente nos podemos quedar con las iniciativas que ya se formaron sino para tener un elenco realmente profesional de músicos y entonces nosotros a través de la Orquesta Sinfónica estamos proponiendo también hacer la institución que sería la Facultad de Música, la Facultad de Música de la Universidad Técnica de Machala para que estos jóvenes que en este momento están haciendo las funciones de estudiantes bachilleres tengan la posibilidad de especializarse musicalmente en la universidad